Voy a contaros una cosa. Tú no eres de barrio. Tú naces en el barrio. Si lo eres, lo eres. Ni se compra ni se finge. Si eres uno de los nuestros, lo sabes. Yo quiero lo mismo que el jugador. Este es el fútbol de barrio. El de verdad. Sin árbitros, sin bar, sin entrenadores, pero con estrellas. También están ellas. ¿Qué pasa, familia? Aquí está la frisis. Vamos, chicos, venga, que me enfrío. Oye, chavales, ¿y el fuera del juego? Aquí no hay fuera del juego. Aquí te quedas fuera del juego.